El Papa se ha reunido en el Vaticano con el presidente del Senado de Polonia, Tomasz Wroczki. Tras semanas señalando la situación de los migrantes entre la frontera de Bielorrusia y Polonia, el Papa ha pedido al representante polaco unidad. Por su parte, el presidente del Senado ha querido recordar la beatificación del cardenal Wyszynski el pasado 12 de septiembre, al que Juan Pablo II describió como piedra angular de toda la iglesia de Polonia. Tomasz Wroczki también entregó a Francisco las obras de dos compositores polacos, Paderewski, que también fue primer ministro, y Penderreki, que falleció en 2020. Francisco se despidió con su tradicional petición. En un encuentro con periodistas, el presidente del Senado confirmó que hablaron de la situación de los refugiados y del control de las fronteras desde un enfoque humanitario y cristiano. En un tuit señaló que esta reunión confirmó su idea de que el Papa era un gran líder preocupado por la suerte de las personas y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!